Un paréntesis ahorita que dijiste Poncho, viste en las redes cómo se hizo trending topic Poncho de Nígris ayer, porque está poniendo una pastelería, entonces oye señor, sí viste, pero va a abrir una sucursal nueva, y dice aquí la nueva sucursal de pastelería, no sé qué, algo de la postrería, de hecho se llama también no sé qué, la postrería, y luego enseguida está un negocio más pequeño, dice, ay cosita, que no sé qué le hizo así, obviamente refiriéndose a la pastelería, Entonces, ay aquí enseguida cosita, que no sé qué, y ándale que lo atacó muchísima gente, y empezaron a ir a comprarle a la pastelería chiquita que está a un lado, que es de una mujer que tiene siete años o doce años, algo así con su negocio, y ya está, hizo un video ella agradeciendo a la gente, muchas gracias por venir a comprar, y que no sé qué. Se ve el localote de Nígris y el lado del otro chiquito. Quiso disminuir a la otra, pero dijeron no. Pero al contrario, la elevó. No te lleves, sí, y qué chido. Esas son historias con fin a feliz. Sí, con esa forma de ser tan especial de Poncho de Nígris, de querer humillar con su comentario, le salió al revés. Y qué chido, voy a buscar esa información. Bueno, continuamos con la casa. Ya que salga.